desde el anfiteatro del río Uruguay. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. No sé cómo te va, yo creo que voy bien, la muerte es un lugar allí perdido. Son la mierda de mi existencia ¿Quién se arma de paciencia? Alimenta sin demencia Al final sabes dos casi todos Somos capaces de explicar la ciencia Somos audaces, a punto podemos pensar Somos coherentes, un poco anormales Y somos clones que aprenden y vuelven a dar Somos gentiles cuando no precisan Somos rivales de todo queriendo ganar Somos humildes, muy intelectuales Somos campeones antes de salir a jugar Como cometas, profetas, sorbentes, la fe Y si soy igual Somos humildes, hoy pagándome amor Ya vas a despertar Como hizo la anestesia Corriendo siempre desde atrás El hueso de la riqueza Somos canciones de letra directa Somos actores que ríen queriendo llorar Somos señores muy independientes Y compradores de lo que no podemos pagar Seré volviles hoy Con paz a tu satisfacción Seré volviles hoy Yer, 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 yer Yer, 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 yer Ahora me toca a mí No sabes el quidombo que puedo montar No me vas a escuchar Y el caballo de Troya se va a desbocar La primera vez Que jugando con fuego te vas a quemar Ya sabemos arder Conocemos el daño de tu bienestar Venimos a donar El amor que tu reino no puede pagar Salimos a vivir A rezar que tu bala me quiera evitar No me vas a mirar Pero de mi ceguera te vas a acordar No tenemos final Ni principio moral que nos haga callar Y se juntan todos Porque mueren solos Van dejando mal al viento Por tu se va a decir Me resonan al amo Pero siempre tengo claro lo que estoy Vas a saber lo que es Y se juntan todos Y se juntan todos Porque mueren solos Y se juntan todos Porque mueren solos Van dejando mal al viento Por tu se va a decir 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 Buenas noches, La Heroica Hola, buenas noches Bienvenidos a casa Bueno, un placer estar aquí nuevamente En esta semana que a mí me gusta mucho Porque se llama de la cerveza Bueno, esta recena empieza Omar Dios Que malarizar mi conducta animal Puse a ver mi psiquis y ver que ahora estoy normal Luego por lo bajo me empiezo a reír Su saber confundir, aprender con lo que es vivir La teoría se vuelve confusión Y yo siempre fui, siempre lo que fui Ya sabes, no pierdas tiempo, ya podés seguir Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin Carretero erguido y orgulloso de existir Siempre voy a andar de aquí para allá Pero dejo el ancla donde le gusta estar Y la psiquis quiere que vuelva a sufrir Es que no soporta que ya no la quiera oír La certeza se vuelve convicción Y yo sigo siendo lo que fui Y otra vez no pierdo tiempo Yo me quedo aquí Que acabé de aterrizar En esta pista sin fin Carretero erguido y orgulloso de existir No, 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 no La teoría se vuelve confusión Y yo siempre fui, siempre lo que fui Ya sabes, no pierdo tiempo, ya podés seguir Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin Carretero erguido y orgulloso de existir Que acabé de aterrizar en esta pista sin fin Carretero erguido y orgulloso de existir Es que vamos perdiendo Lo único que nos queda es buscar un camino distinto Sin cambiar de vereda Es que vamos cediendo Lo único que nos queda No es seguir insistiendo en lo mismo Es buscar una idea nueva El paraíso es un sitio jodido Hay quienes piensan que pueden cambiar Muchos los sueños viviendo dormidos Y algunos anteriores se han parado de plantar Hoy viviendo de noche No me alcanzan los días Para hacer como dir de reproches Y seguir recordando alcancía Voy muriendo de día Arranjando las noches Ya entendí la lección de tu vida Aprendiendo de mis derroches En el pifano que duele el olvido Con algo bueno para rescatar De todo lo otro y en todo sentido Conciencia es lo que es que no te trato No te trato lo que hagas Ya voy a leer Para pensar Luego mirar Estamos de acuerdo Que no estamos de acuerdo Voy a leer Para pensar Luego mirar Estamos de acuerdo Que no estamos de acuerdo El paraíso es un sitio jodido Hay quienes piensan que pueden cambiar Muchos los sueños viviendo dormidos Y algunos se han empezado Y algunos se han empezado para no despertar Voy a leer Para pensar Luego mirar Estamos de acuerdo Que no estamos de acuerdo Voy a leer Para pensar Luego mirar Estamos de acuerdo Que no estamos de acuerdo El paraíso Es un sitio jodido El daño El daño brota del ombligo La foto sale Para el olvido La vida muere Con los carteles Que dicen compre Así me den Lo que está Ya no No me cura Tírame al tacho De la cordura Y la pastilla Que está de moda Pagando caro Compraste Todas lo bello Nunca estás durmiendo Leyendo un poco Sabes el puerto Y si la rima Se va escondiendo Mejor me callo A ver si entiendo Si me das Que me dis Que moda Lo que estás Que sigo y vivo Voy caminando Con lo que digo Con lo que siento Con lo que olvido Y siempre buscan Algún defecto Yo rompo todo Lo que es perfecto Buscando Siempre la palabra Que diga poco Pero con alma Y si encontramos Hay pur refugio Será buscando Lo que está sucio Si me das Que te diste Poder Lo que estás Te sigo y vivo Mejor reír que llorar Está clavado Pero no vale mirar Para el costado Mejor reír que llorar Está clavado Pero no vale mirar Para otro lado Nunca aprendí Nací Tocado de oído Desde el día Que vi salir La semilla Que se hizo trigo Gozando y bien Orgullosa Aunque el viento Vaya a otro sentir Todo lo que a mí No tiene sentido Si te hacemos Si duele la canción Corro y la escribo Decime quién soy yo Ella tendrá su motivo No tenga parazón Salte del hilo Estoy malherido Pero estoy contigo Si me das Que te diste Poder Lo que estás Que sigo y vivo Mejor reír que llorar Está clavado Pero no vale mirar Para el costado Mejor reír que llorar Que corren que llorar Que estás clavado Pero no vale mirar Pero no vale mirar Para otro lado Para otro lado ¡Y toma! Muchas gracias Bueno Vamos a bajar un poquitito Nomás Salí ¡Vamos a bajar un poquitito! Vamos a bajar un poquitito Gracias por ver el video 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 No hay vuelta atrás Sé que hoy vas a entregar Dejar tu aprehensión acá Destruir lo que te pueda paralizar Déjalo afuera Mientras los días que pasan encierran Y no ves de que hay más allá Si hay a donde llegar Acá se apagaran a revanchar Espera donde no esperas Sabes que ahora no puedes fallar La puesta es grande La puesta es grande Y la presión mortal Y nadie se puso a pensar Llegar a viejo Nunca es el peor final Muchas gracias 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 Permiso Paisandú Permiso Paisandú En cualquier lugar Se encuentra la vida Y en cualquier reino Se esconde en la piedra Dejando mi cuerpo Dejando mi cuerpo de blanco 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 Para los que quieran tirar Oh, casualidad No es que no me lo que es Oh, casualidad Se pierdes cuando los encuentro Dejando a mi brazo en el tiempo Dejando a mi brazo en el tiempo Dejando a mi brazo en el tiempo ¡Bajos vamos a atrasar! ¡Bajos! Colabore para no desaparecer Colabore para no desaparecer Colabore para no desaparecer Colabore Saben dónde están Van apareciendo Saben dónde van Esquivando el peso del tiempo Llorando por hoy sea la carne Vamos paisano Llorando por hoy sea la carne Mi cañón les va a disparar Colabore para no desaparecer Colabore para no desaparecer Colabore para no desaparecer Colabore 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 para no desaparecer Colabore para no desaparecer Colabore para no desaparecer ¡Un aplauso para los bandos, por favor! ¡Un aplauso para los bandos! 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 Bueno, quiero presentar a un amigo a tratar el siguiente tema el señor tiene una banda hermosa se llama Julen y la gente sola el señor Federico Morosini por favor fuerte el aplauso Buenas noches Hola como te va ya me ves pronto me muero es una tarde más y yo casi, casi despego también sé que sabes que el cielo tiene las patas cortas nunca dure volver sigo abriendo el día de la marmora algún día podes avisar y si no, tendré que aguantar seguro que se va por las ramas entre tanta maleza maleza es la que ves cuando llega pero no te besa sé que vas a girar otra vuelta algo siempre tormenta solo un huracán puede hacer que paguemos la cuenta hola como te fue ya me ves todavía no muero no fue una noche más y yo casi, casi no me entero ven y llega a soltar un abrazo te espera en mi puerta y tres copas de mar decidieron que la noche ya es nuestra es que al final somos dos contra la tormenta hoy como ayer que mañana estamos de vuelta y ves que al final somos dos contra la tormenta hoy como ayer que mañana estamos de vuelta y ves que al final somos dos contra la tormenta contra la tormenta hoy como ayer que mañana estamos de vuelta contra la tormenta somos dos contra la tormenta somos dos somos dos las manos ardiendo por favor femoros sin hasta la próxima gracias gracias a la vela los amo quiero pedir tu favor quiero dormirte a ver quiero que sepas que hoy esta troya vale no me interesa saber en qué río andarás vine a volarte los sesos amarte sin más el miedo que atormentó se fue sin avisar y tiempo de perder ya no me queda más y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar hoy voy a respirar ya se juzgué la salida en alguna canción siempre lavé las heridas con una oración la religión que predico es la fe de existir y mi pecado perfecto es cantar para ti el miedo que me agudió se fue sin avisar y el tiempo que gané lo sé para explotar y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar te dije que ahora voy a respirar sí ¡Gracias! 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 Idé ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis amigos? ¡Un, dos, tres, va! Puedo ver y enfermo, no puedo ver Voy siguiendo cuerpo y el ángel Puedo ver y enfermo, no puedo ver Voy siguiendo cuerpo y el ángel Puedo ver y enfermo, no puedo ver Voy siguiendo cuerpo y el ángel ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! El día que se apague el sur Y cierre las cortinas Cuando se lo que pisas Que te mueva de verdad Cuando ya no canten más Y nadie se haga cargo De los fríos y del mar De la pobre del lugar Vas a poder pensar quién sos Y siempre que lo hicieron Y cantemos para negar Lo que rompen los demás Y yo te digo que no da Y yo te digo no te miento Y yo te digo no quiero dar Y yo te digo que no es la realidad Son pocos que dan miedo Y puestos a esclavizar Lo da el campo en la ciudad Haciéndose por luz Son cabezas oscuras Dicen que son de verdad Y son pura enfermedad Basta por la empresa Y tú sabes quién sos Y siempre que te hicieron Y cantemos para negar Lo que rompen los demás Y yo te digo no quiero dar Y yo te digo no te miento Y yo te digo que no da Y yo te digo no de verdad Tengo que aguadre un momento Y yo te digo no te miento Y yo te digo quiero dar, y yo te digo no te miento Y yo te digo quiero dar, tengo que apatármelo Hay algo que no puede ser y sin embargo luchar Hay algo que no puede ser y sin embargo escuchar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo ¿Alguna piña yo no oí que? ¿Te va a ser la ilusión? Te con el pudor y más a ver Hay muchas penas para tomar Con eso disfruté libre Y cuando te golpeen yo sin preguntar Me duro claro por qué volver Por qué se vuelvo a mudar de la ¡Hey! A veces quieren correr, es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas A la que van a irradiar Porque no hay más razón de ser Nuevo sentido para llegar Un pie cortita superventar En donde su voz es absurda Tanto subir solo a la voluntad Hay una noche se partió Hoy otro niño lloró Y esa faceta no te hace gracia Ya la vuelven a romper Ya la vuelven a volver Como lleno de vida, lleno de magia Que con el miedo hay más a ver Hay muchas piernas para tomar Por eso me sorprende bien Un pie cortita superventar En donde su voz hace asustar Tanto subir solo a aguantar Un pie cortita superventar En donde su voz hace asustar Tanto subir solo a aguantar Luna, 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 Luna ¡Vamos! 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 Gracias. No se daré nada, no se daré nada. ¡No se daré nada, no se daré nada, no se daré nada! No se daré nada sin ningún voluntario, no se dará nada. ¡No! ¡No se daré nada! ¡Gracias! 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 Llega la batalla y contra él está allá y cómo sale de esta con la respuesta No hay que irme se escapar Su paciencia es muy cal Todo circo para verlo despegar Al dolor que supo ser Y al calor al cielo tiene de poder Se abre el buje en un parol Y entre los flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared Me sonríándome con su propia red Su propia red Muchas gracias ¡Gracias! 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 No me acuerdo de la letra esta ¿Cómo era? ¡Gracias! 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 A lo que te revieza la boca A pa' lo que siempre dicen que no Amado que si te buscas te focas Y en esta vida no pides perdón Y en esta vida no pides perdón Muchísimas gracias Boricés, hasta la próxima Una vez ¡Gracias! 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 Como siempre nos hace sentir que todo esto recién no empieza Salute, hasta la próxima Salute, hasta la próxima Bueno, les pido por favor el más humilde y fuerte aplauso para esta banda ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Un, dos, tres! ¡Glá, lá, 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 glá! ¡Gracias!